A ver, Geraldine González dice ¿Cómo pueden lograr, ellos mismos, se refiere a ustedes los senadores, implementar la reducción de número en la Cámara? Deben predicar con el ejemplo. ¿Qué opinas de esto, de la reducción, la petición de reducción de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores? Bueno, es parte de nuestra plataforma y tenemos que hacerlo. Yo creo que hubo el tiempo de la representación proporcional. Aún hay gente que dice que importa, pero hoy la competencia es mucho más equitativa y ya las minorías pueden llegar. Sí lo tenemos en nuestra plataforma y sí lo vamos a procesar. Ok. Mario Martínez, ¿por qué no pagan impuesto por su sueldo? No, si pagamos. Sí pagan, ¿verdad? Sí pagamos, claro. Ok. BetLL dice, le solicito que apliquen la reforma laboral que aprobaron con un artículo. Están dictando ustedes los legisladores. No pueden aumentar, auto-augmentarse el sueldo y sus prestaciones son iguales a cualquier trabajador. Bueno, la última propuesta de reforma a la ley que hizo el presidente Calderón siendo diputado fue que se estableciera un rango mínimo y máximo de salarios y yo también estaría de acuerdo. Y estaría de acuerdo también en que se transparentara todo lo que tenemos los senadores, todo lo que hacemos, porque la transparencia no llega al Parlamento. En eso estamos, estamos totalmente de acuerdo. Hay una gran cantidad de recursos que son discrecionales para el coordinador de cada una de las bancadas, ¿no? Sí, hay muchos recursos y en esa discusión estamos también. Se me hace que no es fácil al interior que tú defiendas algo así o así. Yo te decía a veces que cuando la gente llega a un espacio donde no esperaba, de repente hay dificultades. Decías la ambición, ¿no? ¿Era eso? Pues puedo llamarle así o no sé de qué manera llamarle, pero sucede. Sucede. Para temas de dinero y de manejos al interior de los parlamentos, siempre se ha ido dificultando. Entiendo que no ha aumentado la dieta de los senadores de hace 12 años para acá, pero hay otros gastos que hay que entregar cuentas, facturas y demás que creo que han aumentado. ¿Crees o sabes que no? Porque hace 12 años no sabía yo lo que recibíamos como grupo o como legisladores. A cada grupo parlamentario le daban una bolsa y cada grupo lo aplicaba como quería. Así que hoy que tenemos más transparencia en tiempo, estoy viendo otras cosas, ¿no? Que hay que ajustar, que hay que rendir cuentas, que hay que probablemente devolver. Ok. José Luis dice, ¿por qué los Calderón no pudieron ganar? Nunca nada en su tierra en Michoacán. Bueno, los Calderón estamos en una tierra de los cárdenas. Y no sabes si sabes toda mi historia, pero yo fui candidata en 82, en 83, en 86, en 88, en 92, en 92 y en el 2000. Cuando el presidente Calderón fue candidato a gobernador, pasó la votación de 12% a 36%. Y la última vez creo que no gané porque no hemos aprendido que cuando acaba la campaña empieza la batalla. El miércoles en la noche, cuando se cierran las campañas, empieza la guerra negra. Y porque además la delincuencia organizada había dicho que no pasaba por ninguna razón. Y creo que hubo mucha influencia. Tuvimos ese fin de semana secuestrados a más de 20 candidatos. A nuestros responsables en varios municipios. Hubo una chica que le quitaron a su hijo y le dijeron que hasta que ganara el PRI se lo devolvían. Y entonces, pues, es difícil que toda la gente pueda libremente ir a votar. Beatriz Vélez dice, ¿en algún momento le echó la culpa a su hermano por haber perdido? ¿Siente que si no fuera por su hermano Felipe Calderón, ella hubiese ganado la gobernatoria de Michoacán? Hay quienes dicen lo contrario, ¿no? No, yo creo que el presidente se portó como presidente de todos los mexicanos. Sí creo que la delincuencia organizada pudo ponerse más alerta, ¿no? Pero la responsable de la campaña fui yo, la responsable de los mensajes fui yo, la que hizo la campaña fui yo con mi equipo, y somos los únicos responsables. Ok. ¿La familia Calderón tiene miedo? Dice Jorge Mauricio Jure. No sé, la familia Calderón, Luisa María Calderón no. Ok. Jorge Bustamante te pregunta, ¿qué puede hacer para que las remesas que mandan de Estados Unidos a México no cobren tanto las compañías? O sea, que no cobren tanto las compañías, porque en su estado, en Michoacán, hay muchos países. Hay muchísimos. Y además se van los más valientes y los más trabajadores. Pues seguramente habrá un mecanismo de entrega a una agencia que tiene el Gobierno de México, donde se depositan además las cuotas de los mayores de 70 años, de oportunidades, esta credencialización que a algunos no les gusta. Puede ser que se utilice esta agencia. Pero yo creo que más importante que las remesas es que podamos hacer que regresen los nuestros y que podamos utilizar toda su capital de capacidad, de competencia, en regresarle la vida a nuestra comunidad michoacana. Ok. Muchas gracias. De nada. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.